¡Suscríbete! Y esta es mi tía madrastra antes de salir para el pueblo donde se va a casar. No me gusta la tía madrastra, suena como raro. Pues a mí sí me gusta. ¿Conocéis ya al señor cura? Por teléfono y poquito, porque estaba muy liado con todo lo del Belén. ¿Qué Belén? Cuéntenos, cuéntenos qué Belén. Un Belén viviente precioso, que tú te vas a perder. ¡Precioso! Hola, ¿qué tal? Hola. ¡A ver! ¡Mamá! ¡Abuela con el suelo! ¡Abuela con el suelo! Bueno, venga, ya estamos. Este es el novio, aunque es un poco gruñoncete. Fernanda, déjate de tonterías y quítate el pijama. Ay, no le riñas. No le riñas, pero si tú casi te casas de tapillo otra vez. Mira, no me recuerdes lo de Chaqué, no me lo recuerdes. No, no, Chaqué, Chaqué, como manda la etiqueta. María, por favor, cuando traigan el vestido, guardarlo, ¿eh? Y lo ponés en la paleta. Vale, vale. No me te preocupes. ¿Esa es otra? ¿Qué? Sin vestido, la víspera de la boda. ¡Vamos a brindar con un zumito recién especial! ¡Venga! ¡Juani! ¡El zumito de él! Mujer, estas son unas pruebas que estamos haciendo Raquel y yo, porque no sé cómo me voy a peinar para la boda y eso. Ay, sí, pruebas, pruebas. El caso es poner pegas. ¿Qué dice el Manolo? No, nada. Bueno, ¿qué? Que alguien diga algo. Venga, vamos a gritar. A ver, ¿quién habla? Venga, tú. ¿Yo? Yo, venga, yo. Bueno, venga, María. A ver, hija. Bueno, yo... ¿Qué? Quería decir que... llevo esperando mucho este momento y... que estoy muy contenta de que os vayáis a casar por fin. y... que, sí, mira, si antes estábamos muy unidas, ahora lo vamos a estar más, ¿vale? Vale. Te quiero mucho, tía. Y yo a ti, mi vida. ¿Ya se ha acabado, María? Qué tonto. Anda, déjala. Venga, salud, salud. Por Dios. Venga. ¿Me vais a poner en viaje? Sí, vamos, vamos. Llevar cuidadito, eh, hijos. Pero si no lo bebéis casi me deja sin dentadura. Venga. Venga, vámonos. Las prisas no son buenas. No se la bebe nadie. Eh... De verdad, María Martín. Díganos otra vez lo que le ha dicho a la señora Alicia. ¡Ay, Manolillo! ¿Te das cuenta que desde ahora vamos a ser más consuegros que Nunes? Sí, consuegros al cuadrado. Qué alegría. ¡Ay! Venga, complexity, nutrición. Venga, a la señora Alicia. Venga, muy bien. No se la abanada. Venga, muy bien. Venga, muy bien. Venga, muy bien. Si, consuelo. Veamos a la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de la escuela. Venga, muy bien. Venga,...! La Navidad Bueno, pues ya está Ahora lo ponemos en la estrella En todo lo alto ¿Qué dice? Va a poner aquí la estrellita Castro esta ¿Qué hace? Que tenemos aquí el angelito para ponerlo ¿Dónde ha visto un ángel encima de un árbol de la noche? Que sí, en casa los González Siempre ha habido un angelito Si los González no tenéis ni casa ¿Y tú qué has vivido en una barraca toda la vida? ¿Y qué ponéis? Los soldaditos de plomo en el portal de Belén Y a ti, de niño Jesús, ahí con los pañitos Haz lo que te dé la gana Voy a ponerle esto a mi árbol de Navidad favorito ¡Uy, qué valor! ¿Y me llama árbol de Navidad? Oye, qué pica esto ¿Qué hacéis? Viendo lo de la lámpara De verdad que yo creo que ha sido un acierto Total, son bonísimas, bonísimas Pues yo creo que son un poco sositas Sositas, sositas Son elegantísimas No, las he elegido yo ¡Uy! Sí, además, mira, tiene una categoría, ¿verdad? Que, oye... Bueno, y ajustaditas de precio que nos han salido, ¿eh? Mira, por mí me gustan más estas Cascadas de lágrimas No Anda, anda Eso no A mí, mira, yo de verdad, donde estén estas, fíjate tú El pie tan bonito que tienen, el color y todo Yo creo que les van a gustar mucho más Donde se pongan cascadas de lágrimas Mira, que se quiten Mira, cuando se encienden, las lágrimas de Naka se mueven Y para qué quieran, Nacho y Alicia, que se muevan las lágrimas de Naka Que no, que ellos son muy sencillos, les van a gustar mucho más Esta, de verdad Mira, además, mira lo que pone A ver, ¿qué pone? La luz rosada que proporciona noches rosas Hará de su habitación el mejor escenario para sus noches de román ¡Uuuh! Bueno, check y licua Ya está aquí ¡Vamos a inaugurar las navidades con champaña! ¡Eso es! ¡Ay, si es que mi marquillado no se pone rumboso! No, rumboso nada, que el champaña es de la cesta de mi curro Bueno, pero el detalle Bueno Pues desde luego se nota que es de tu curro, ¿verdad? ¡Dios! Porque no lo conoce ni su padre De verdad Pues esto lo vaya a limpiar vosotros, ¿eh? Porque esta y yo hemos decidido que aquí no limpiamos más Bueno, pues navidad A ver, por favor, que pasen los reyes magos ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? No ha venido ¿Cómo que no ha venido? ¿Y esto qué hacemos ahora? Pues si queréis, salgo yo solo y hago de Papá Noel Sí, hombre, os saléis los dos juntos y decimos que el otro es Santa Claus ¿Qué hacemos? Yo qué sé Por aquí Qué bonito Bueno, como alcalde que soy, quiero que sepáis que estoy a vuestra disposición Muchas gracias Bueno, vuestra boda ha sido la sensación del pueblo Esta noche el Belén y mañana el Casorio Te voy a presentar a don Miguel Antonio, don Miguel Sí Estos son Alicia y Nacho, los novios Hola Yo soy Anita Hola Anita, ¿cómo estás? Bien ¿Qué hay? Soy Nacho Martín Y yo Alicia Encantado, perdonadme un segundo Pues bienvenidos al pueblo Gracias Yo os dejo que tengo obligaciones en el ayuntamiento Venga, José María Nos vemos luego, gracias por todo Pues queremos hablar con usted sobre los papeles Sí ¿Los papeles? Sí Ah, ¿que queréis actuar en el Belén? No, el Belén no, los papeles de nuestra boda Lo hablamos por teléfono Perdón, toma, toma Perdón, hay una confusión, el cura soy yo Ah, es que pensamos que... Suele pasar, suele pasar La gente dice que no tengo mucha pinta de cura, pero... Que no, que no, que yo no lo hago Oye, lo siento, lo siento Oye, disculparnos, pero es que tenemos la función encima y... No, 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 no No, 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 lo entendemos António, ocúpate Déjame, déjame, perdóname Sí, lo de los papeles, ¿verdad? Bueno, dejarlo en mis manos Es que, oye, tenemos un lío tremendo con lo del Belén Sí, ¿le parece? Podemos venir más tarde, ¿no? Y lo hagamos tranquilamente Perfecto, nos vemos esta tarde De acuerdo, ¿vale? No os preocupéis por nadar Gracias Gracias Es un tipo encantador, ¿no? Sí, y peculiar. Es un cruce entre Spielberg y de la cuadra Salcedo. Qué tonto eres. Venga, te invito a un caldito. Bueno, ¿qué te parece, tía? ¿Te gusta? Es precioso, tía. Y el mío también es precioso. Pues me lo tienes que enseñar, ¿eh? Vamos a ver las dos guapísimas. Vosotras sabéis cómo ablandar unos zapatos. ¿Pero qué haces? Lo estás poniendo todo perdido. Bueno, perdón. Es que papá me ha dicho que me los ponga, pero a mí me hacen daño. Hombre, claro, es normal. Es su boda. Además, por una vez que vayas bien vestido no te vas a morir, ¿eh? A ver, ¿qué te gusta? ¡Pero que los estás rompiendo! ¡Mala, hombre, qué exagerada! ¡Pero si solo los he metido un ratito en remojo! ¡Chica! ¡Que acaba de llegar el traje! ¡La unión va a meter de la pierna! ¡Ole, sácalo, por favor! ¡Que no, que eso no sale de la funda! ¿Tú qué haces? ¿Vendimiendo o qué? ¿Pero esto qué es? ¿Que estás lleno de agua? ¿Qué es esto? Es que estoy intentando ablandar los zapatos. ¡Ablándalo, pero si te lo has roto! ¡Venga, tira pa'lante! ¡A ver qué solución encontramos ahora, que eran nuevos! Oye, lo voy a dejar esto en el cuarto de tu padre, que mañana no se nos olvide, ¿eh? ¿Cómo se nos va a olvidar, Juan? Sí, ya, déjate. ¡Vamos, ahora sumo con una fregona! ¡Eso! ¡Venga, a ver, tía, Juan! Oye, María, ¿tú no querrás verlo, no? Es que el vestido me encantaría, pero es que Juanina nos deja. ¿Y no tienes curiosidad por verlo? Sí, lo que pasa es que ya lo he visto cuando lo hacía. Oye, venga, ¿a ver cuál me pongo? ¿Este te gusta más? ¿Este azul o este? Es que no sé cuál. Eh... Pues me lo enseñas esta tarde, ¿vale? ¡Por fa! ¡Que no! ¡Por fa, enséame! ¡Vale, que no, Juan! ¡Que no, que no empieces, hombre! ¡Jodín, por favor! ¡Que no! ¿Me voy a compartir? Un vinito dulce, ¿eh? Uy, no, no, ¿qué más? Con el cordero, la morcilla y el revuelto sí que no puedo más. ¡Yo sí quiero! ¡Yo sí quiero! Tú cuando no, no. Con ser madre tomarás vino. Usted vea lo que hace, es muy digestivo. Gracias. ¡Ay, esto está ardiendo! Cuidado, no te quemes. Toma, esto es tuyo. ¡Hombre, Miguel! Hola. ¿Qué tal? ¿Qué, Miguel? Bien. ¿Quieres un café? No, no, gracias. Precisamente os estaba buscando. ¿Pasa algo con los papeles? No, lo de los papeles está solucionado. Es que... Bueno, quería pediros un favor. ¡Ah! Sí, hombre, espera. Toma, siéntame. Gracias. ¡Ay, se cae! Pues veréis, es sobre el Belén. Este es un pueblo pequeño. Somos cuatro gatos y cuando alguien coge la gripe es fácil que se la contagie a los demás. ¿Y? Pues que el carnicero tiene gripe y se la ha contagiado a los otros. Pues yo soy médico, si quieres le has hecho un vistazo. No, no te preocupes. Ya ha venido el médico del pueblo de al lado. Lo que pasa es que no van a estar listos para esta noche. Perdona, pero es que no entiendo qué es lo que quieres de nosotros. Pues quiero que actuéis en el Belén. ¿Cómo? Sí, sí. Mira, el Belén viviente se lleva representando en este pueblo 124 años y jamás se ha suspendido. ¿Qué quieres que hagamos de pastorcillos en un Belén viviente? No, no exactamente. Tú podrías hacerte rey. Alicia podría cantar en el coro y la peque podría ser una pastorcilla. Vale. Es una broma, ¿no? No. Pero... Es que... Es que no sabemos hacer eso. ¡Sí sabemos, papá! Además... Venga, si solo será una horita, hombre. Sí. No, Miguel, pero es que además tenemos cosas que hacer, lo del abuelo. Lo del abuelo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo que...? No hay nada que hacer, Nacho. ¡Fantástico! Venga, os veo en el colegio diez minutillos para los ensayos. Sí, ahí estaremos. Gracias. Jaime, ponles una copilla de mi parte. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Miguel! Por favor, Pachacuta. ¿Pero cómo vamos a...? Nacho, mañana nos casamos. Ya sentaremos la cabeza. Anda, hay que divertirse. No, me faltaba. Si no lo quieres, me lo llevo. No, no, no. Póngalo, póngalo. Y hasta arriba, por favor. A ver, ¿por qué podemos brindar? Vamos a brindar por el rey de la casa. Muy graciosa. Guapo. Necesito la leche. Chin, chin. Sí, sí, pero que ya nos ha pillado el toro, Matías. Mañana se casa mi hijo y mira cómo andamos. Si es que esto teníamos que haberlo hecho con tiempo, Manolo. ¡Ay! Que eres un caprichito, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, hijo. Anda, cállanos, nos vayas. No, ya, ya. Anda, vete para acá. ¡Ale! ¡Venga, para adentro! Hay que dejar el pan de los partidos, chiquito en tu boca. Tengo la mano recta, ¿eh? Yo también. Anda, que entre la boda y la Navidad, menuda tiene montada la casa, ¿eh? ¿A mí qué hago con el pavo? Directamente al señorífico, cariño, que se va para nuestro escuela. Alberto, ¿quieres que te haga la corpusión con la pandereta? ¿Quieres perderte ya, nano? ¡Deja la pandereta ya! ¡Deja la pandereta ya! ¿O qué? Eso lo trajo el mensajero. ¿Ah, sí? ¿Ah, el mensajero? A ver, a ver... ¡No, deje, deje, deje! Señor Manolo, ya se lo... ¿Qué, qué, qué? ¿Cuándo lo ha traído? ¿Hoy por la mañana lo ha traído? No, no, hace un rato. ¿Ah? A ver que... ¡Mire! ¡Anda! Los mandan los tíos de Albacete. Esto de casarse es un chollo, ¿eh? ¡Ya lo digo! Es que te inflan de regalos. ¡Anda, abuela, ábrelo! La verdad que no, no sé, viene a nombre de Nacho y de Alicia. ¡Ah, bueno, pero si nos han dado permiso, vamos! Eso nos han dado. ¡Bueno, nada! ¡En tal caso, lo vamos a abrir! ¡Echarme una manita con esos pantijos! ¡Ah, vale, con la llave! ¡Qué chulo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay, qué lamparita! ¿A ver? ¡Que vienen de Albacete! ¡Diga! ¡Se llama Noche Rosas! ¡Sí! ¡Dígese qué cosas, eh! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Escuchad, escuchad. La luz rosada que proporciona Noche Rosas hará de su habitación el mejor escenario para sus noches de romance. ¡Je, je, 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 je! Y... ¿No os parecen un poco...? ¿De qué? ¿Un poco qué? Sí, la verdad que sí, que son un poco... Un poco... ¡Muy! ¡Son feísimas! Y ya está. Eso... Eso no se lo compro yo ni a mi peor enemigo. Yo tampoco. Cualquiera se pasa por su casa, como no tenga así de hortera... ¡Son hortera! ¡Oye, niños! Un respeto. ¿Eso? Es... Que además tampoco son tan... No, no. Desde luego, que desde luego que no son tan tan... Sí, 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 poli. ¡Son horrendas! ¡Horrendas, señor Manolo! ¡Vamos, horrorosas son! ¡Claro! ¡Son muy feas las lámparas! ¡Muy feas son las lámparas! ¡Sí! Poli lo ha dicho. Pero tía, si sabes un poco. Mira, como me meten un lío por tu culpa te vas a enterar, ¿eh? Venga, anda tío, que va a pasar nada. Bueno, pero solo un minuto, ¿eh? Un minuto. Venga, solo un minuto. ¿Pero qué haces? ¡Suelta el bollo! ¡Ay, toma! ¡Eres tonto! ¡Ay! ¡Ostras! Estoy llena de chocolate. ¿Qué hacéis? ¡El bollo! ¡El bollo! ¡El fraje! ¡Pero tenés cuidado! No, pero si... ¡Es de rumbo! ¡Me da igual! ¡Quita, quita! ¡Anda! ¡Sal, sal, 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 bonita! ¡Anda! Pero, chicos, ¿que lo habéis? ¡Ay, Dios mío! ¡Lo he volvido! ¡Lo manchado! ¡Ahora burra, Ringuín! ¡Yo me remené! ¡Yo me remené! ¡Yo me remené! ¡Yo me quité! ¡Cargado de chocolate! ¡Leban su chocolate, Ringuín! ¡Yo me remené! ¡Yo me remené! ¡Yo me remené! ¡Yo me remené! ¡Yo me quité! ¡Su molinillo y su alnate! ¡Maria, maría! ¡Era acá corriendo! ¡De la escuela, no! No hay mucha. ¿Miguel? 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 ¿Quién es Miguel? ¿Cuándo? Ha perdido la memoria del patacazo. ¡Qué labre! ¡Qué no, qué es broma! ¡Ayúdame! ¡No, no, no! ¡Ay! 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 ¿Se duele ahí? No te estoy haciendo nada. Me duele mucho. Oye, no sé, habrá roto el pie, ¿verdad? Habrá que llevarla a la casa de su cobre. Venga, ayúdame, Antonio. Cuidado, eh. Venga, sí. Chicas, María, que soy yo, Chechu. ¡Eh! ¿Qué? ¿Se ha quitado? ¿Qué va? ¿Y eso que lleva toda la noche en remojo? ¡Jopi! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Yo qué sé! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hola! ¿Qué tal, Juan? ¿Y qué tal estás? ¡Buenos días! ¡Ay! ¡Cuánta educación! Venga, date presa que tenemos tiempo gustito, ¿eh? Sí, sí. Bueno. ¡Ahora! ¡Rápido! ¡Rápido! ¿Qué pasa? ¡María, que está en el cuarto de baño y no sale! ¡María! ¡María, hija! ¿Sabes qué te están esperando? ¿Tienes ropa sucia en tu cuarto? No, no. ¿Eh? Pues ya me extrañas. ¿María? No, María tampoco tiene ropa sucia en su cuarto. Vas para allá, ¿no? Pero, chiquillo, déjame. ¿Qué te pasa? ¿Qué vosera eres? Ya te digo yo que llevas una temporada muy raro tú, ¿eh? ¡Ay, por Dios, qué asunto! Pero, María, ¿tú no estabas en el cuarto de baño? ¿Eh? ¿Yo? Yo no. Ella no. ¿Y eso qué estás tramando? ¡María, qué tontería! ¿Pero por dónde has salido, María? ¡Yo! Por... ¡Por la puerta de atrás! ¡Ah, claro! ¡La puerta de atrás! ¡Oye! Oye, que si vais a seguir jugando mucho rato, porque yo tengo mucho gas. Venga, ¿tienes ropa sucia? No. No, no. Ella no tiene. Sucia. Bueno. Pues a ver qué ropita os ponéis, ¿eh? Que os voy a controlar el modelito. No sé yo, ¿eh? ¡No estoy pa' juego! Jope, faseo el peligro. Y se cree que estamos guardando ropita. Sí, pues vaya ropita. Ahora tenemos que llevarlo otra vez al cuarto de papá, ¿eh? Bueno, pero ¿no decíais que sabíais quitar la mancha? No. La que sabía era Ruth. Oye, que yo no he sido la que lo ha manchado, ¿eh? Bueno, un poquito. ¿Pide más azúcar? Pide la azúcar y deja la cámara. Venga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada. Me estaba acordando de la pinta que tenías la noche en el Belén. Pues aún estás a tiempo, ¿eh? Porque a lo mejor descubres ya casados que no tengo ningún sentido del ridículo. Bueno, eso ni en broma, ¿sabes por qué? ¿Por? Porque eres lo mejor que me ha pasado. ¿Ah, sí? ¿Aunque haya hecho el ridículo vestido de rey mago? Ay, aunque hayas hecho el ridículo vestido de rey mago. Tonto. Tengo una cosa para ti, Nacho. ¿Ah, sí? A ver, espera. Bueno, Alicia, ¿no tenías que haber hecho nada? A ver. ¿Te gusta? Es precioso. Lo llevó mi abuelo el día de su boda. Y mi abuela me dijo, Alicia, cuando seas mayor y te cases, quiero que lo lleve tu marido. A mí me ha traído mucha suerte y espero que te la traiga a ti también. Bueno, pues creo que lo tendré que llevar a la boda. Creo que sí. Es precioso. Te quiero. Y yo te quiero más. ¡Eh, eh, eh! Que esta vuestra deja delante. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué madrugador! Es que no quería perderme un solo minuto de vuestro día mágico. ¿Cómo estás, novio? ¡Eh, eh, eh! ¡Precioso! ¡Lo sabía! Oye, este pueblo es muy bonito, ¿eh? Pero hace un frío que pela. ¿Un café? Un café, un zumo de naranja, dos huevos fritos con morcillas... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Pues... Me he caído por las escaleras al apoyar la pierna. No, Miguel, te dije que usaras el bastón, hombre. ¡Ese que mueva rico! ¡Basta que le digas una cosa para que no lo haga! ¿Lo tiene muy hinchado? Sí, está bastante. Yo creo que lo mejor será llevarle a la ciudad que le hagan una placa. ¿A la ciudad, Nacho? Pero, ¿llegaréis a tiempo de la boda, no? No tardamos nada. Cogemos mi jeep, vamos por el atajo de la comarcal y volvemos en un periquete. Nacho, ¿os ayudo? Sí, échalos un cable. Pero no apoyéis. Vale, despacio. Déjame, déjame ya lo llevo. Coja usted que vengo yo con el torrato, hijo. ¡Qué pesa, eh! Bueno, en cuanto lo terminemos con eso vengo corriendo, ¿vale? Llegarás a tiempo de verdad, ¿no? Sí, hombre. ¡En punto! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, gorda! Cuidado con el coche. Sí. Sí, sí, sí. Eran las... Las noches rosas. Sí, que las queríamos descambiar. Porque... Sí. Sí, sí. Es que unos parientes de los novios han enviado unas que son, vamos, clavaditas, clavaditas a las... a las nuestras estas. Sí. No... Ah... Vale. No, no, sí, claro, lo entiendo. Sí. Venga, vale, adiós. Gracias. No me digas más, que no te alegro. Pero ya, las han enviado. Es que lo que no entiendo es por qué tenemos que descambiarlas. Síguillo, pareces tonto. ¿De verdad? Es que no te enteras de nada, que es que las tengan repetidas, ¿o qué? No, pero cuando las envíen, pues les decimos que se la cambiamos por la otra, la de pie, que hacía juego con esas, y ya está. Pero Poli, si es que no les gusta el modelo. Ya decía yo que las cascadas de lágrimas eran mucho más finas. Claro, aquí sois todos muy finos, menos yo. Pues... Señores y señores, atención ante ustedes es Marcial Fernández Ochoa, el nuevo campeón de esquí. A que doy el pego, ¿eh? Sí. Sí. Pero qué caras de funera, chiquillos, que nos vamos de boda. ¡Te metí! ¡Alegría! Chicas, os presento al hermano pequeño de David el Gnomo. ¿Y qué quieres que vaya a la montaña? ¿Con un tanga? ¿Que va a parecer el hermano pequeño de Rappen? No, no, no creo que mi corazón lo resistiese. Marcial. Marcial, deja ya de ser tonto, ¿eh? Que estamos intentando solucionar el problema de la lámpara y tú, mira. Es verdad, Marcialín, quítate eso. No vas a ir así a la boda, ¿eh? No pega nada. Bueno, por lo menos el pluma lo llevo, ¿eh? Sí, pero en la iglesia te lo quitas. Ya echa una manita, ¿no? Eso, Marcialín, echa una manita, hijo. Que como el de hortera del poli, ¿no sabes hacer regalos finos aquí? Bueno, tranquila, y buenos alimentos, y un poquito de alegría. Si ya hablo yo con mis contactos y lo soluciono todo, hombre. Míralo si ya las han enviado. ¿Sí? Sí, estarán a punto de llegar. Pues yo no sé, pero vamos, se me ocurre la única solución que yo esté muy atenta y cuando llegue el mensajero con la caja, cogerla y que no la vea nadie, yo qué sé. ¿Y luego qué hacemos con las lámparas? Bueno, pues tú tranquila, ya las cambiaría yo por algo más... No, venga, dilo, dilo, más fino, más fino. ¿Qué? Ya está de morro, ¿no? Pues mira, tiene dos trabajos, cabrearte y descabrearte. Así que nada, yo me voy y no vaya a ser que llegue y lo vea allí todo el mundo. Venga. Hasta luego. Hasta luego, tú atenta, ¿eh? Ahí, te detestines, esto es lo que a mí me gusta. ¡Operación Intercepción! Mira, a que me parezco al 007. Sí, al inspector gacha. ¡Ay, no me apuntes! Sí, sí, no está cargada, mujer. Tía, Amalia viene, mamá. No, 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 hoy hace muy bien. ¿Por qué ella no nos invitó a la comunión de Arturito? ¿Cómo eres? Mamá. Venga, sigue, Alicia. Bueno, pues nada, que al final... A ver el dibujo, que se ha vuelto a caer por las escaleras. Le ha quedado el tubillo sinchado, como el de un elefante, de verdad. Menudo show. Oh, pobre hombre. Hola. Hola, Marta. Hola, Marta. ¿Y los demás? Pues mira, Paco y su mujer se están cambiando. Y Borja está con Ernesto jugando en la nieve. En el fondo, Borja es un buenazo. De nuevo, viene hasta el Betel del Centro de Salud y tu padre. En Brasil, con esa. Mamá, tema zanjado, ¿vale? Perdón, ¿Alicia Soyer? Hola. Una llamada. Una llamada. ¿Sí? Pues frío. Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué? Un segundo, cariño. Te oigo fatal. Habla más alto. Sí. Ya estás romeando, ¿verdad? Pero, Nacho, ¿qué vamos a hacer? Vale, vale, ya me lo cuentas. Oye, pero un segundo, un segundo. Venís rápido. Vale. Un beso. Quería hablar con papá. ¿Qué ha pasado, Alicia? ¿Qué pasa, hija? Que Nacho... Que Nacho y Alfonso vienen sin don Miguel porque le han internado. Bueno. Oh. Pero no tenía solo una cosa en la pierna. Ya eso cría, pero se ve que le tienen que operar. Ay, ¿y quién nos va a casar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué desastre! Ya sabía yo que no podía salir de la pierna. ¡Mamá! ¡Mamá, tranquilízate! Que buscas soluciones, venga. Vaya lío, ¿eh? Joven, póngame dos tilos. Bueno, a ver, a ver. Lo primero es no perder la calma. Sí. Tiene que haber soluciones. No será el único cura de la parroquia, ¿no? Es el único, Marta. Bueno, tiene que haber algún cura en algún lado, digo yo, ¿no? Claro, en un pueblo aquí cerca. Tiene razón. Venga, vamos a llamar a información. 003. Eh... Hay que buscar. Con dos llamadas lo solucionamos, ¿no? Hola. Hola, por favor. ¿Me da el teléfono de la parroquia? Sí, voy a llamar. Sí, ahora. Coge el boli. 859. Apuntarla. 3, 2, 1, 4. 2, 1, 4. Vale, gracias. Si me hubieras dejado organizar a mí. Mamá, me habías organizado una boda como la de la infanta. Venga, dime. ¿Sabías? Yo lo sabía. Yo sabía que el día se ponía así. Pero bueno, ¿este trasto no tira más o qué? Trasto, trasto. A cualquier cosa le llaman trasto. Con este trasto gané el rally provincial en el 84. Antes de Cristo, ¿no? ¿Qué haces? ¿Por qué paras? Con la que está cayendo creo que van a cortar la carretera. Mejor será que vayamos por una tajilla. ¿Estás seguro que por aquí se llega antes? Tranquilos, me conozco esto como la palma de la mano. Además he sido jefe provincial de los Boy Scouts. Pues que Dios nos coja confesados. Amén. Agarraos. La buena son las mangas verdes con el jefe provincial. Mira que me fastidia estar con las manos vacías. Y con la ilusión que le hubiera hecho a Nacho. Si es que eres más listo que el notario de venta de baños. Sí, pues ya no hay remedio. Mira, tendremos que abandonar. Sí, yo lo siento. ¿Qué? ¿Qué hacen por aquí? Nada. Nada. Dando un garbeíto. Pues sí que está concurrida la escalera, ¿eh? Vamos. ¿Y tú a dónde vas? Pues a recoger las últimas cosas que me ha encargado Nacho. Ah. Bueno. Anda. Y lleva cuidado con la escalera. Ay... Que Dios me perdone, pero es que yo no aguanto la tentación. A ver cómo es. Viene la caría. Esto es una mancha morante. Ay, Dios mío, qué problema. María. ¿Esto qué es? Juan y fue un accidente. ¿Un accidente? ¿Un accidente? Esto no es un accidente. ¿Ahora cómo nos vamos a casa, eh? Yo... Ni yo ni nada. María, te has pasado. Dios mío, ¿pero cómo ha sido capaz la boda de tu propio padre? Es que Juan y mi... ¡No me repliques! ¡No me repliques, que no tienes razón! Ahora habrá que suspender la boda. Papá no se lo merece. No. Ni se lo merece tu padre. Ni se lo merece tu tía. Ni me lo merezco yo, que voy a tener que dar la cara. Juan y... Juan y ayúdame, por favor. Claro. Juan y ayúdame. Juan y ayúdame. Qué fácil, ¿no? Nosotros haciendo el tonto todo el día. Y luego Juan y ayúdame. ¿Y eso qué? ¿Qué traes ahí? Quita manchas. Quita manchas. Quita manchas. Quita manchas. ¿Cómo has sido capaz? Soy una inconsciente. Y luego la Juan y que la arregle, ¿no? ¡Harta! Esto ya no puedo más. Esto es lo más grande que me habéis hecho. Esta es la faena peor que me podíais hacer. A mí tu tía me la ha encargado, ¿sabes? Que yo llevaré el vestido. Y el vestido mira cómo está. Es ahí tu verde. ¡No te queréis parar! A ver si lo arreglamos. Yo nunca pensé que iba a ser tan difícil, Consuelo. Me duele la oreja de tanto dolor por teléfono y Nacho sin llegar. Pero no puede ser. Seguro que habéis explicado bien el caso en el Obispado. En el Obispado, en el Arzobispado y en las parroquias de todos los pueblos de la comarca. No puede ser. Si Consuelo es Navidad, los curas están todos con su familia. Pero qué desgracia. Y además están casi todas las carreteras cortadas, de verdad. Ellos tienen sus obligaciones, pues como todo el mundo. Pero no me va a dar un infarto. De acuerdo. No, no se preocupe, si no... ¿Qué pasa? Muchas gracias de todas. ¿Qué pasa? Imposible. Nada, mamá. ¿Y tú, Marta? Nada, Gertrú. Si es que esto está muy lejos. Eso es muy difícil, con tan poco tiempo. Hasta he llamado a su Julia, que está en España. Ella ha movilizado toda su congregación, pero nada es lo que Marta hizo. Bueno, ¿entonces no va a haber boda? Ay, pero hijo... Yo quiero que te cases. Y yo también. Ay, pero hijo... Oiga, perdone. ¿Sí? Es que he estado oyendo la conversación sobre la boda y que no tenían cura y todo eso. ¿Qué? Pues que a lo mejor hay alguien que... ¿Ah, sí? Don Ataulfo. ¿Dónde? ¿Es cura? Sí, sí, está aquí mismo en el pueblo y cura... Bueno, cura sí es, pero... Don Ataulfo... Venga, vamos, ¿dónde está? No, 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 un momentito. No, 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 un momentito. Si es que... Espere un momento, Don Ataulfo se va todas las mañanas al monte y hasta la hora de comer no vuelve. Lo siento. ¿Hora? Las doce. Dos horas. ¿Qué te parece? ¿Me dejo el brillo o me doy este color? ¿Eh? ¿Eh? Que si me doy el brillo o este color, Juanín. Que no sé qué hacer. No sé si me va a quedar bien con el vestido. Vestido, vestido. Estoy yo para vestir. ¿Qué te pasa, Juanín? Nada, cosa mía. Cosa de mujeres. Ay. ¡Corre, corre! Está todo controlado. ¡Corre, corre! ¡No vaya nadie! ¡Ya abro yo! ¡Ya abro yo! Tranquilo, que ya estoy yo aquí. Nada, nada, así serán los niños pidiéndole a Guinaldo. ¡Fuera! Oye, pues les doy unas perras. No, señor Manolo, lo que se pone es muy pesado. ¡Fuera de aquí! Oye, Marcial, esta es mi casa y abro a quien me da la gana. ¿Eh? Así que dejadme, hombre. No os preocupéis. A ver, ¿qué pasa? ¡Hola! Hola, buenos días. Vengo a tener un paquete. ¡Buenos días! ¡Eh, menudo paquete! ¿Te lo dejo aquí? Sí, sí, aquí mismo. Me echo una firmita, por favor. No faltaría más. ¿Qué? Muy ajetreada la mañana, ¿no? Bastante, bastante. Ya, el día, el día. La Navidad. Eso mantiene, sí. Ayúdame, ayúdame, hijo, para el triciclo del niño. ¡Felida Navidad! ¡Felida Navidad! ¡Felida Navidad! ¿Y otro regalo? ¡Sí! ¡Felida Navidad! Ay, Ana, ¿qué es eso? Ahí puede haber un cadáver. ¡Felida Navidad! Abuelo, ábrelo. Abuelo, ábrelo. Voy a ir abriéndolo vosotros, que voy a ir leyendo a verde. ¿De quién es esto? Para que iluminéis vuestro matrimonio. ¿Eh? Con cariño, Juan y Poli, Raquel y Matías. Así que este es el vuestro. Pues sí. Para este, sí. Vamos a verlo. Leñe, menudo galán. Este sí que es un galán y no robe repos. Pues sí, ¿verdad? Qué barbaridad. Y con lo que le gustan a Nacho. No, no, no. No lo quite esto porque a lo mejor no le gusta y hay que devolverlo, ¿verdad? Y... Pues es muy bonito, Juan. ¿Qué no le va a gustar, hombre? Sí, es precioso. Y menuda madera. Parece caoba. Sí. Bueno, es caoba, ¿eh? Caoba china. Porque lo he elegido yo. Que estos querían una de pino, que es que... No, no, no. Vamos. Ya, ya. Pero esto, José, ¿eh? Hombre, es precioso. Es muy bonito. Menudo regalo. Y no, eh... Ese horroroso de las lámparas de los de Albacete. Es verdad. Además que sí, pero... Pero feas las de Albacete. Feas, feas, feas. Oye, pero... Decidme una cosa. ¿Qué significa eso de iluminar vuestro matrimonio? ¿Iluminar? Sí. El iluminado se lo explica. Explícaselo. Sí, que... Para que iluminéis vuestro matrimonio. Que... Que la caoba con el reflejo. Pues la... Pues que no es solo todo lo que reluce y... Ya. Y qué buen día se ha quedado, ¿verdad? Sí. Ya que viene su hora. Como la palma de la mano, ¿eh? Pero, ¿y ahora qué hacemos? Se ha roto, se ha roto. Así que venga. Andando. Con que rally provincial del 87, ¿eh? Bueno, ya parece bromista. No veo que ya está el refugio ahí. Espera, espera. Voy a echar una meadita. Con lo que me gustaba la nieve voy a acabar odiándola. Nacho, siento lo que está pasando. No, no te preocupes. ¡Nacho! ¡Alcalde! ¡Esquíes! Bien. Venga. A ponernoslo. No, que no, no, no. Que no, ¿por qué? Porque será de alguien. ¿Por qué? Yo soy alcalde y puedo confiscar bienes si es por fuerza para yo. Y jefe provincial. Sí, señor. Y si vienen, tienen el refugio. Bueno. Oye, ¿tú quieres llegar a tu propia boda o no? Bueno. Bueno, anda, venga. Va, venga. Va, venga. ¿Tú sabes esquiar? ¡Yo no! ¡Yo tampoco! ¿Y tú? Yo, una vez, leí un libro sobre él. Que no sé entre. No sé, loí No sé, qué tal. Oh. Que es lo que yo pasa con toda ella. Es que tú puedes hacerlo. Bueno, ¿y los esquíes? Aquí mismo, mis alcalde, los dejé aquí mismo. ¡Vale! Llama al cuartel inmediatamente. Queremos unos ladrones de esquí. Vamos. Bueno, pues por lo menos los canales ya están hechos para mañana, hija. Porque ya me contarás después de la voz las ganas que voy a tener yo de cocina. Oye, Juani, ¿y cuándo sabremos si tu remedio funciona con el vestido? Pues en dos horitas, ¿eh? ¿En dos horas? ¿Y qué hacemos mientras? Por rezar a todos los santos que te sepan. Hijo de... Bueno, mira, Juani, me subo a mi cuarto. Si me necesitas ya sabes dónde estoy, ¿vale? Vale, cariño. Ya está aquí. Mira qué sombrero del doctor Zivago me he comprado para la boda. ¿Qué? ¿Te gusta? Sí, muy bonito. Pero bueno, ¿qué pasa en esta casa? En vez de una boda parece que vais a celebrar un funeral. Y eso también va por ti, que estás de un mustio. Si es que... Entre lo del poli y lo del regalo... Mira, al poli ya se le pasará. Y lo del regalo, pues, se habrán confundido al enviarlo y se han mandado el galán. Que no, que no, Raquel, que teníamos que haberle dicho la verdad al señor Manolo. Mira, Juani, olvídalo ya. No he podido salir mejor. ¿No querías cambiar las lamparitas por otra cosa? Pues ya no hace falta. Ya. Pero no es eso ya, no es eso. ¿Qué? Mira. Dígame. ¿Sí? Soy yo. ¿Sí? Ah, lo del galán. Se han dado cuenta. Sí, ha sido una equivocación ya, claro. Pero es que, verá usted, ahora querríamos quedarnos con él. Sí. No, no lo sé. Vaya, pues, va a mirarlo, ¿no? Muy bien, pues, vale, muy bien. ¿Qué dice? Que va a mirar el precio, que yo no creo que pase mucha la diferencia. Sí. ¿Cuánto? Sí, dígame. Virgen de la caridad. Pero... No puede... ¿Qué pasa? No, yo... No, pero yo ahora no se lo puedo confirmar porque yo... Claro, yo... No, 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 eso yo lo tengo que consultar, eso es mucho dinero. Ya. Bueno. Yo... Pues yo lo consulto y le llamo enseguidita, ¿sí? Vale. Pues adiós, ¿eh? Adiós. ¿Cuánto te ha dicho? 100.000 pesetas se llama el galán. ¿Cómo? ¿Cómo? Me ha dicho que o nos quedamos con el galán y entonces tenemos que pagar la diferencia o si no, que se lleva el galán, nos trae la lámpara y nos tenemos que quedar con ella. ¿Que eramos o no? ¿100.000 pesetas de diferencia? De bellón. Una detrás de otra. Leche con la caoba, ni que fueran diamantes. Ay, Dios mío. Si es que se cogía antes un mentiroso con cojo. Dios mío, Raquel, yo no puedo más. Bueno, Juani, tampoco es para ponerse así, mujer. Ya está, ¿no? No está. No está, que va a estar. Si es que tú no te sabes lo peor, Raquel, que yo no te lo he querido decir antes porque estaba la niña. ¿Qué ha pasado? Pero es que hemos tenido un disgusto murado. Ay, no me diga eso. Pues te lo digo. El vestido de Alicia, que se nos ha manchado. Y no entra el luz. ¿Cómo? Así, así, que se le manchó. ¿Le has puesto el remojo? ¿Le has lavado? ¿Qué has hecho? Lo he lavado, lo he frotado, lo he echado bicarbonato, lo he echado de todo. ¿Vamos a verlo? A verlo. Yo no quiero ni mirar. No entra el luz, Raquel, yo no sé qué voy a hacer. Pero si no queda nada para la moda. No, con eso. Don Ataulfo. Dios. No, perdón, no sé si es usted. Tenemos que hablar un momento con usted. Es solo un minuto. ¿Podemos sentarnos? No, el diablo se disfraza de mujer a menudo. Y aquí hay cuatro. Vera, me presento. Soy Alicia Soller y tenemos un problema. Esta tarde me iba a casar don Miguel. Pero ha sufrido un accidente y ha tenido que ser hospitalizado. Si es que vienen del hospital. Ya le he dicho yo mil veces que no quiero saber nada. Ni de médicos, ni de hospitales. No, no, no. Si lo único que queremos saber es si la puede casar esta tarde usted. No, pero se va a casar, hija. Pues muy bien. Si no va a dedicar su vida a Dios como religiosa, tiene que dar soldados a la iglesia. No, 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 yo no. Alicia. Sí. Mira. ¡Alicia! Por Dios. Por todos los santos. Amén. Amén. Pero vamos a ver. Lo que quiero es que la case usted. ¿Entiende? Sí, pero no grite usted de esa manera. Que parece la trompeta del juicio final. Perdóneme, perdóneme, padre. Solo quiero saber si usted me podría casar esta tarde. ¿Sí o no? No, no. No, no. Estas bodas modernas son... Enseñan mucho. Es de pedagogía. ¿Qué? Pedagogía. Es de mucha pedagogía. Enseñan mucho. No. Pero con este frío, ¿qué quiere que enseñemos? No va a ser una boda normal. Y deje de comer chocolatina. Que sienta muy mal. Oiga, ¿y dónde pone eso? En los libros sagrados, no, desde luego. No, no. Lo digo yo, que soy enfermera, ¿vale? Acabaramos. Así es que vienen del hospital. Ya le he dicho a don Miguel que no quiero que me tomen el pulso ni que me miren la lengua. Mamá, es imposible, ¿lo ves? Mujer, espera, que me esperes. No, mamá, no ha llegado Nacho. No tengo sacerdote. No, no hay boda y en paz. No puedo más, ya está. No puedo más. Adiós, señora, adiós. Ya va. Ya va. Hola. Hola. Oye, ¿está Juani? No lo sé. No sabe. No sabe. Oye, ¿te dijo algo? Que va, nada. Se fue con él, sin más. Se fue ¿quién con quién? Sí, ¿y a ti qué te importa? Uy, qué pesado. Ah, Juani. Oye, ¿estáis de vuelta? ¿Qué tal eso? No sé por qué me da la impresión de que no queréis hablar. Claro, delante mía, ¿no? Pues eso está en marcha. ¿Y es seguro? Ay, no hay nada seguro en esta vida, niña. Bueno, ¿y dónde está? Arriba ahí, va a ver la hora. Oye, no me lo pierdo. Oye, ¿y tú a dónde vas? Pues para arriba. Bueno, ahora solo nos queda quitar el paño y que Dios nos fille con presión. Venga, venga, que está bien. Ay, Dios mío. Oye, ¿esto es el...? Sí, el traje de novia. Ay, miren de la carilla. Me dio gusto más grande. Pero si es que ahora es enorme. Ya lo sé, cariño, que está peor, pero yo que quiero que no haga. Bueno, tranquilizaos. Alguna forma habrá de arreglarlo. Pero ¿cómo crees que nos tranquilicemos? Si esta tarde se cae y no tenemos el vestido. Dios mío, pero para una cosa que me manda Alicia. Así que me encarguen. Dios mío, yo no puedo más. No puedo, no puedo más. Alfonso, ¿qué queda? Hay un teléfono aquí a... Unos cuantos kilómetros. A un kilómetro, aquí al lado, venga. Le he escuchado. Oye tú, Livingston. ¿No hemos estado dando vueltas por el mismo sitio? Bueno, es posible. Le mato. Le mato. ¡Dómenos, hombre! ¡Para, para, Alfonso! ¡Para! Tranquilo. Soy cinta naranja verde de jiu-jitsu. ¿Así? Bueno. Venga, venga, arriba. Venga, venga. Tengo la mano. Tranquilo. Tengo la mano. Bueno. ¿Ahora qué hacemos? ¿Por qué no esperamos que pase alguien? Bueno, pues espero. ¿Cómo que espero? Pues si me caso dentro de un rato. No, no, tranquilo. Tranquilo, Nacho, tranquilo. Tranquilo. Seguro que Alicia, que sabe dónde estamos, envía a alguien a buscarnos. Pálmate. ¿Yo que tenía que estar recibiendo a los invitados ahora? Venga, vamos a sentarnos debajo de este árbol. Venga. A rejuntarse para darse calor. Sí, hombre, sí. Yo a lo de este no me siento. Ponme tú ahí. Me siento yo, pesado. Un caramelo. Bueno. Desde que me llamo la Juan y no puedo dejar de pensar en las dichosas cien mil pesetas. Bueno, la verdad que a mí soltar esas pelas ahora me viene fatal. Pero es que a estas alturas de la película, pues no hay tu tía, tío. Es que la Juan y yo estamos asfixiados. Tenemos los gastos del piso, los gastos de la Navidad, ahora sus estudios. Que no podemos, no podemos y ya está. Bueno, ya, ya, pero es que mira, un agujerillo más o menos no nos va a hacer más pobres, ¿eh? Y a ellos el galán les ha gustado una barbaridad, poli. Sí, pues no. Pues no, porque yo ya he hecho un regalo. Y si no les parece suficiente, pues que inviten a la Preyler. Mira, ya están ahí, anda, abre. Y tú no te muevas, no. Hola. Ay, Dios mío. ¿Y Raquel? Raquel, yo no sé de dónde está Raquel. Tengo un problema encima que estoy desesperada. Venga, ya, tranquila, ya me ha dicho que no tenéis dinero, pues ya lo buscaré. ¿Pero quién piensa dar dinero si el problemón es el traje de Alicia, es el traje de la boa? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que tiene una mancha que no entra el look ni a la de tres. Pero, bueno, bueno, te ha sido un tinte, a ver si... Del quinto, tinte, vengo, Marcia, del quinto. Y no me lo pueden arreglar porque tardan mínimo dos días. ¿Y qué hacemos ahora? Anda, qué tan bien. Es mío. Mujer, desde luego no lo queríamos perder esto. Tranquila. Hola, Cuki. Traigo la solución, Cueli. ¿Qué ha pasado? Ay, es que estaba sequita, Cari. ¿Pero qué traeos? No, no, no. Nuevecito. Solo se la ha puesto la uchi en el desfile de primavera. Pero qué lista es. ¡Qué lista es mi novia! Que seguido lo ha arreglatado. ¡Vamos a salir! Qué cosa más bonita. Esto a Alicia le va a encantar. Pero qué cosa más bonita, Poli, por Dios. ¿Tú te crees que a Alicia le va a gustar con tanto encae, tanto volante y tanto de todo? Bueno, mujer... ¿Cómo está tan mal? Es rosa. Lo mismo hace de juego con las láparas del Poli. No, claro. Sí está claro que todo lo que me guste a mí, nada, ¿no? Poli. Es que con tanto volante lo mismo no sale volando ahí como la Mary Poppins. Era una idea, pero lleváis razón. No va con el estilo de Alicia para nada. Ah, tú también, ¿no, Raquel? Pues muy bien. ¿Sabéis lo que os digo? Que os vayáis de boda vosotros. Que la ortena del Poli no va a deslucir una boda tan fina. Poli. Se acabaron los caramelos. Solo queda una hora. Esto no es normal. Tendríamos que estar en casa delante de la chimenea y comiéndonos los polvorones. No hables de polvorones que hace un hambre. Y abriendo regalos. Esto no es lógico. Oye, tu regalo es precioso, ¿eh? Sí, que es bonito, sí. El abuelo de Alicia se casó con él y le trajo mucha suerte. Alicia quiere que me case con él para que me la dé a mí. Sí. Gracias. 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 ¿Qué? 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 ¿Has oído? Eh, eh, estamos aquí. ¡Sargento, aquí están! Pensamos que no nos encontraríais nunca A nosotros no se nos escapa ningún delincuente ¿Delincuente? ¿Delincuente yo? ¿Qué pensaban? Que iban a alargarse con los esquís Ah, pero los esquís son suyos Bueno, esto lo discutiremos en el cuartelillo Vamos, vamos Vamos, el cuartelillo está en dirección Vamos Pero, hombre, que... Pero dile que eres alcalde Oiga, yo soy alcalde Yo, yo, yo Que yo me tengo que casar Y tengo que ir por allí Arregla, hombre, para arregla Sí, ¿entonces no sabe usted dónde... ¿Dónde puede estar? Ya Hombre, si me hiciera el favor, sí A ver si lo ha visto alguien, claro Vale, sí, no se preocupe, yo no me retiro Que no, que no cuelgo, no A ver si lo ha visto alguien Joder, yo no entiendo nada Pero, ¿dónde está Poli y el vestido? Esto ya no lo arregla nadie Bueno, la esperanza es lo último que se pierde O eso dicen ¿Cómo se va a poner papá cuando se entere de lo que ha pasado? Bueno, cariño Ay, María, por lo menos lo hemos intentado, ¿no? Fue un accidente Sí, que no hubiera ocurrido si no te hubieses empeñado en ver el vestido Oye, ¿qué fue? ¿Chichol que me lo enseñó? Sí, hombre, porque tú me chantajeaste Además, yo no le plantee el bollo encima, lista Mira, me voy porque me va a venir a buscar mi madre, ¿eh? Que si no... Venga Es que igual esa mancha hubiera salido Pero con el manchón que tiene ahora Ay, María, echarte la culpa ya no va a solucionar nada Sí Dígame ¿Qué? No, no se preocupe Que... Que... Sí, no, no he esperado nada ¿Que no lo ha visto nadie? Dios mío Bueno, pues muchísimas gracias de todas maneras Vale, adiós, adiós No lo ha visto nadie, Dios mío ¿Dónde se ha podido meter este hombre? Raquel, por Dios, termina ya, que me tienes que peinar Oye, venga, Kitma, ya está, aquí vamos Ya está, y venga, no lo hagáis esperar a Aima Ope, esto es igual que ir a la horca O a por las notas Gracias, Juan Mariño No sé, espera, espera que yo llegue para hablar con Alicia Ya se lo digo yo todo ¿Eh? Y no, no corréis por la carretera Y no despuacito, venga Ya me devuelto Venga, igual le queda bien al otro vestido Ni que salga bien una boda en esta casa Y ante la carilla ¡Raquel! Mira que lo está con el Consuelo Mira, mira Gertrude No me puedo creer que mi Alicia se esté maquillando por fin No es por ser desagradable, Consuelo Pero lo más preocupante aún no se ha solucionado Nacho no ha llegado todavía ¡Gertrude! Que están al caer ¡Ay, Dios mío! Y van cerca Sí, cerca, pero cruzando dos puertos, Consuelo ¿No le ha pasado algo malo? No, 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 malo no No te preocupes, mujer Además nos lo han dicho todos Los paisanos, el hospital, la Guardia Civil Que es por la nieve, claro ¡Ah, qué contrariedad! Justo hoy Bueno, pero vamos a ponernos positivas Ya tenemos cura Ya tenemos cura Ya tenemos cura Pobre Don Atahulfo Tantos años retirado Recibiendo solo las visitas de Don Miguel Sí, de Don Miguel y la gente de asistencia sanitaria a domicilio Pero debe de tener a todos excomulgados ¡Ay! ¡Qué paciencia tienes, Gertrude con los ancianos! La experiencia Uy, no consigo entender cómo has podido conseguir que se entere y que acepte Ya ¿Pero qué hace este hombre? Ya llamarle ¡Don Atahulfo! ¿No está? ¿Cómo que no está? Pero se tiene una boda dentro de un... nada Pues se marchó ahí con la teja puesta O sea, que ha ido lejos Adiós 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 Ay, Dios mío Dios mío, que al final no se ha enterado ¡Shh! Tranquilidad Vamos todos a buscar a Don Atahulfo Pero bueno Y ahora encima se pone a nevar otra vez Uno, dos y tres ¡Vamos! ¡Pobre Paco! ¿Qué? ¿Le has encontrado? No lo he visto ¿Y Ernesto? ¿Dónde está? No sé dónde está metido Pero será posible Pues si no está aquí no sé dónde puede estar Si es que yo ya no sé Allí igual Ahí, venga, vamos Mira, mamá ¿Cómo es? Ay, perdone Oye, ¿has visto a Don Atahulfo? No Ay... ¿Ha visto a Don Atahulfo? Pues no, no la he visto Raquel, este traje no le va a gustar, Alicia Te lo digo yo Mujer, vamos a ser positivas, ¿no? Positivas ¿Y el poli sin venir? Vamos Si es que tiene una soberbia que se da de bofetada, Juan Y este chico, de verdad, ¿eh? Si le viene de aquí un rato Aquí se queda Ay, estos zapatos son una tortura Menos mal que me llevo a los viejos de repuesto Mira que te dije que los estrenases ayer para ir domándolos Pero como eres tan cabezota Sí, sí, sí ¿Qué le pasa a Poli que no viene? Pues que estará con su cosilla, señor Manolo Habrá que decirlo, ¿no? Sí Mire, señor Manolo, nosotros... Señor Manolo, que es que le teníamos que decir una cosa, Mirucha Y sobre las lámparas Bueno, sobre el galán, que resulta que... Sí, bueno Eso también Que... Que yo no sé cómo se lo voy a decir para que lo entienda Bueno, es el Manolo, hombre No seas bicho Y échales un cable Cable... Cable el que me ha llegado a mí esta mañana Mira, mira ¿Eh? De catalogomanía Muy señores nuestros La presente es para intentar Arreglar el lamentable error Que hemos cometido Al enviarles el galán de noche Les recuerdo que si quieren quedarse con el mueble Deberán abonarnos Cien mil pesetas urgentemente Vamos, que no, hombre Que no, si yo he hablado con ellos esta mañana Que no, hombre Que no, que no Tranquila, Juan Tranquila, que vosotros no tenéis que darme ninguna aplicación Yo comprendo que... Que vosotros habéis hecho... Todo... Con muy buena intención, hijos Bueno, pues habrá que devolverlo, ¿no? A lo mejor no Era... Claro Nosotros no hemos comprado ningún regalo para Nacho Así es que ponemos el dinero que os falta ¿Eh? Un señor Manolo, que buena idea, ¿no? Claro, que sí Ni habla, ni habla, señor Manolo Claro, que son mucho dinero para usted que es pensionista, ¿no? Pero, ¿qué dices? Si nos viene de perilla Claro Llevamos semanas buscando el regalo para Nacho Pero como no hay forma Pues eso nos viene muy bien ¿Pero qué buscaban? Es que buscábamos pues un regalo muy caprichosito Sí Quería regalarle una mecedora como la que tenía su madre Claro Y tuvimos que ir a buscar al lebanista que lo pudiera hacer Llevamos allí donde Manolete perdió el soplete Sí, ya Al final la encontramos, lo que pasa es que tarda meses en hacerla esto Ese Venga Venga Vámonos, Matías, que vienen a buscarnos Vamos Pues muchas gracias, ¿eh? Ay, qué buena gente son, de verdad Gracias para las gracias Eso ya me lo diréis esta noche cuando os saque a bailar Muy bien Bueno, nosotros esperamos cinco minutillos más por aquí, ¿eh? Matías, lleva Esto lo llevamos, lo de Nacho lo llevamos nosotros ya Bueno, bueno, bueno Cuidado, cuidado con la carneta Adiós, adiós Adiós Mira, Juan y yo no espero más, ¿eh? Me voy Tú te esperas, ya está bien Tú te esperas un poquito al poli Pero muy poquito porque yo ya estoy harto de estar aquí, ¿eh? Nos vamos y ya está Ya verá cómo aparecen enseguida, señorita Ya han llegado los quitanieves Gracias Hija, ya hemos llegado Ay, Manolo, qué bien ¿Cómo estás? Muy nerviosa, os veo guapísimos Sí Qué bonito es esto Y tú, y tú, que estás cada día más guapa Aunque no te veo muy arreglada Matías, pero si a estas alturas no tengo ni cura, ni novio Y el vestido me lo traen ahora de camino Por cierto, han salido antes que vosotros, Inma y los niños, ¿no? Pues creo que sí ¿Qué pasa? ¿Que no ha llegado? No No, es que el primo de Albacete venía una mecha Que seguramente que los hemos dejado a todos Lo seguro Bueno, oye, pero ¿y el novio? ¿y el cura? Hombre, ahí llega alguien ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Hija, mira, ya, ya lo hemos pillado De milagro, de milagro Lo hemos pescado Camino de la aldea de al lado ¿De la aldea? ¿Pero por qué? Porque iba al barbero ¿Al barbero? ¿Tú te crees? Hola, ¿eh? Me voy fuera a ver si llega alguien Vale, gracias, Gertrude Pero, ¿con la que está cayendo, para qué iba al barbero? Ah, pues arreglarme la tonsura Yo con estos pelos no puedo cerrar boda Y como esta señora me la han impedido Pues no hay boda Pero, hombre de Dios, sí, sí Los sacerdotes ya no llevan tonsura Los demás no sé qué harán Pero yo, sin tonsura, no celebro boda Bueno, pues no se preocupe Mire, viene una amiga mía Se llama Raquel y es peluquera Y le hará una tonsura perfecta, ¿vale? Claro, seguro que le hace aquí una cosa preciosa ¿Qué es usted, hermano, pecadora, hombre? ¿Dónde se ha visto que una mujer hace una tonsura? Bueno, haya paz Se la haré yo mismo ¿Tú sabes, Matías? Claro, en el seminario me tonsuraba yo Ah, pero usted es cura No, colgué los hábitos antes de ordenarme Pero todavía me acuerdo Mire, usted verá Escuché No, no, no Yo quito usted las manos Voy a ir temblando Yo pienso una cosa Que hay que ir con el tiempo, ¿no? Vamos a ver a esa amiga suya Qué peluquera Que me haga la tonsura Yo con usted ya no puedo, ¿eh? No, no se pide Usted se siente aquí tranquilito Y voy yo a buscarla Mamá, retenle por lo que más quiera No le importa que yo me quede con usted, ¿verdad? Mire, nos tomamos un caldito Nos vamos aquí, nos tomamos un caldito Un carajillo caliente Mire ¿Este pater va a celebrar la boda? Me temo que sí Pues estamos listos ¿Sabes algo? No ha llegado nadie aún Ay, no me digas eso Si falta poquísimo tiempo Tranquila, Alicia Tranquila, tranquila Dime que todo va a ir bien Todo va a ir bien, todo va a ir bien Ya verás Otra vez, dímelo ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Qué duro! Hola ¿Qué hay, cariño? ¿Cómo no está? Hola Qué bien que llegaste Oye, hola, bienvenidos El vestido me da más ¿Y los niños? ¿No han llegado todavía? No Pues han salido antes que nosotros Sí Ah, bueno, bien ¡Eso sí que son ellos! El vestido está en ese coche Voy a por él Bienvenido a la pared ¡Hola! 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 ¿Qué tal el viaje? Bien Hola, tía Hola, cariño Hola, niños Hola, niños Hola, tía ¿Qué tal, gordo? El traje María Bueno, verás Es que, tía ¿Qué? Bueno, ¿y, papá? Eso, eso es un misterio, chaval María, tengo que terminar de maquillarme Peinarme No tengo tiempo El vestido, ¿dónde está? Yo, tía Eso, déjalo, déjalo Yo se lo explico ¿Pero qué pasa? ¡Poli! 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 Hola, Poli ¿Qué pasa? Desde luego, Juani Vaya cabeza que tienes Mira, hay que olvidarte del vestido ¿Cuál? ¡Ay! Gracias por traerlo, Poli Aquí lo tienes Blanco, blanco, pero blanco Venga, nos vemos ahora Chicas, me ayudáis Sí, sí, vamos Oye, Raquel Te tengo preparados unos trabajitos ¿De dónde vas? ¡Churri! Bueno, pero es el verdadero Ya te digo que sí es el verdadero Ay, dame un beso de susto Me das, Poli, por Dios Ya me conoce los arranques que tengo Pero está limpio Pero blanco, blanco Limpio como la patena Lo llevo a la tintorería De los uniformes del parking Sí Y le he dicho O te das prisa No ves un uniforme más en tu vida Y el mío se ha enrollado Se ha enrollado 25.000 pesetas Se ha enrollado ¡Ay! ¡Ay! ¡Por Dios, cariño! ¡Y menos, vale! ¡Y menos, vale! Que me sigan emocionando a mí estas cosas ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Pues con esta ventisca no sé si van a llegar, ¿eh? Llevan ya 20 minutos de retraso ¡Ajo la chudera se quiere casar! Sí, hombre, no se va a querer casar con lo que le ha costado ¿Qué cosa dices? Desde luego, Poli Le haces todo todo a Juan y te pasa la noche de boda En la sala de urgencia de un hospital Se cree la que es tigrasa Qué gracioso eres ¿Cómo te gusta mal meter, eh? ¿Eh? ¡Pero, no, no! ¡Toma! ¡Vaya frío! ¿Y cómo está Alicia? Guapísima, Manolo Como un pincel Y esperando que la avisemos con la llegada del novio para salir A lo mejor nos quedamos sin jolgorio Esperemos que no Lo importante es que no les haya pasado nada malo Que no, Manolo, que no Ya verás que no, tranquilízate No sé, no sé ¡Qué frío! Entonces, ¿qué? ¿Va todo bien, verdad, hijo? Sí Me alegro ¡Ay, Chucho, va! ¡Toma! ¡Tené cuidado, que lo vais a caer! Vale Hay que cuidarte ¿Y ese ruido? Es un motor, ¿no? Sí, pero... ¿De dónde viene? ¡Mira! ¿Esto qué? ¿No es un helicóptero, no? Sí, es un helicóptero Pero si parás de rompo ¡Agua ha pasado! ¡Dita! ¡Déjame! 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 ¡Mucha gracia, dominante! ¡Mucha gracia, la pena! ¡Seguro que es gacho! ¡Seguro que es gacho! ¡Mucha gracia! 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 que hemos pillado. Mira la pinta que tiene tu padre. La leche. Los papás son una iglesia. Ya, ya, hijo. Pero es que soy un desgracia. Vamos, hombre, vamos. Dense prisa. Yo voy a tocar las campanas. Sí, sí. Dos minutos. Oiga, un momento. ¿Esta mecedora pertenece a la iglesia? No sé, supongo. Lleva mucho tiempo. Ya. ¿Y quién gestiona las propiedades de la iglesia? ¿Cómo dice usted? No, nada. Deje. Ya hablaremos luego usted y yo de esta mecedora sobre una transacción. Bueno, vale. Pero dense prisa, ¿eh? No tarden. Anda, hijo. A ligera. ¿Y los gemelos? Ahí. ¿Ahí dónde? Aquí. Si se lo pones ahí. Bueno, tranquilo, hijo. Ya, ya estás aquí. Bueno. Hijo. Nunca sabrás lo mucho que sufrí cuando te quedaste solo. Por mis nietos. Yo los quiero tanto. Pero hay cosas a las que un pobre viejo no puede suplir. No, no digas eso, papá. Cuando Elena se nos fue yo no sé qué hubiéramos hecho sin ti. y hoy por fin me casas otra vez y con la mujer que Elena hubiera querido para ti, estoy seguro. ay, papá. Espero que mis hijos me quieran tanto como yo te quiero. Te quiero mucho, papá. Y yo también, papá. nos faltaba mamá. Sí. Bueno. Alá. Termina de vestirte. Venga. Voy a traerte la novia. Venga. Está muy guapo, ¿eh? ¿Qué os pasa? ¿Qué pasa? Las novias siempre tardan un poquito más. ¿Venga, papá? ¿Venga, papá? Sí. Venga, papá. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! A ver, ¿y me sale? ¿Eh? ¿Y me sale? Aprende. Así pues, ya que queréis contraer el santo matrimonio, unid vuestras manos, unid vuestras manos y manifestéis, manifestad vuestro consentimiento ante Dios y la iglesia. Que no, que no, que no, que no, que no, que no es ahora, que no es ahora. ¿Qué pasa? Que se me ha caído el anillo. Bueno, pues espero. Se ha caído por allí. Yo lo he sentido por aquí. Ahí, Poli, ahí. A ver. Ahí, a la derecha, a la derecha. Ah, sí, ahí, ahí. Ahí está. Aquí. Ya, ya está, ya está. No, no, yo diré cuándo hay que sacarlo. Así pues, ya que queréis contraer el santo matrimonio, unid vuestras manos, unid vuestras manos y manifestad consentimiento ante Dios y su iglesia. Alicia, ¿quieres a Nacho como esposo y prometes serle fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida? Sí, quiero. Nacho. ¿Quieres a Lucio como esposo y prometes serle fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad, todos los días de tu vida? Sí, quiero. ¿Anillos? Alicia, recibe... Perdona. Es que se me ha atascado. Un momento. Ya. Alicia, recibe esta alianza en señal de mi amor y fidelidad a ti. ¿El Señor quiso nacer en vosotros el amor? Conforme... Voy a la letra. Confirme este consentimiento mutuo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Dale un beso, digo yo. Y ya saben que ya saben. ¡Gracias! 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 Estoy muerto de hambre. Nacho, esta mañana has utilizado mi pasta de dientes, ¿verdad? Sí, ¿por? Porque me has espachurrado todo el tubo. ¿Yo? Sí, intenta apretar por abajo para que la pasta vaya subiendo. Yo toda mi vida he apretado por abajo. Apretado no, espachurrado, mirad, espachurrado. Pero bueno... Oye, ¿qué hora es? Once y media. ¡Ah! Uy, tengo frío. ¿Tienes frío? Sí. Mira aquí, señora Martín. ¡Qué bien suena eso! ¿Así tiene calorcito? Sí, estoy mucho mejor. ¿Tú quieres más calorcito? Sí. ¡Yo te puedo dar calorcito! Te vas a hartar de calor ahora en la playa, ¿eh? Ojo, tengo unas ganas de llegar y olvidarme de todo y de todos. ¿De todos? ¿He oído de todos? ¿Alguien ha dicho de todos? De todos menos. De uno. Ah, bueno. Un beso. No quiero. Un beso. Por favor, se ruega al señor don Ignacio Martín y a doña Alicia Soller se identifiquen a la tripulación. Gracias. ¿Y eso? No sé. Señorita. Sí, dígame. Somos Ignacio Martín y Alicia Soller. Ah, ¿son ustedes? Sí. ¿Me acompañan, por favor? ¿Pero pasa algo? No, no. Es siempre rutina. Ah. ¿Rutina? No sé. ¿Esperar aquí un momentito? Muy bien. ¿Qué es? Oye, pero por qué tenemos que... ¡Tachán! ¡No me haces gracia, estás tonto! ¿Os pensabas que se había acabado el follo? Pues no. ¿Pasará qué? El segundo de a bordo se complace en tener un detallito con los recién casados. Ah, pues sí, pero ¿cómo has conseguido estar en este vuelo? Vamos a ver. Céntrate, ¿eh? Sí. ¿Avión? ¿Piloto? Sí, claro. ¿Influencias? Es que mi mujer es muy cortita, ¿sabes? ¿Entonces por qué te has caso conmigo, papá? No lo sé. Chicos, ¡viva los novios! ¿Los bonzos son estos? Sí, estos. Enhorabuena. Muchas gracias. Mi primo y mi prima. Ay, claro. Oye, no haberme ningún numerito más, ¿eh? Sí. Oye, tranquilo, porque si no te pongo la marcha anunciada por los altavoces, ¿eh? Nada, nada. Turbulencias, tranquilos. Ah. Oye, ¿te vas a quedar con nosotros un día en Santo Domingo o no? No. Bueno... Sí. Si tú quieres, sí. No, no, no. ¿Os acordáis de la chica de la agencia de viajes? Sí. Oye, ¿estas son turbulencias? Sí. La chica era majísima, ¿eh? Pero yo creo que es mejor que os vayáis a vuestros asientos y os pongáis el cinturón de seguridad. Vale. ¿De acuerdo? No, no, hombre. El tiempo, el tiempo, que es horroroso, ¿eh? Tranquilos. Eh, nada. Tranquilos. Venga, venga. Luego vienes. Sí, sí. Os recojo y os llevo a primero, ¿de acuerdo? Hasta ahora. Besitos. ¿Te llaman Rica Cabina? Esto no son turbulencias. ¿Qué pasa? Se nos ha parado un motor. ¿Qué? ¿Que se nos ha parado un motor? No me lo puedo creer. Hemos perdido el hidráulico. Declara emergencia y avisa al pasaje. De acuerdo. Señores pasajeros, por motivos técnicos nos vemos obligados a efectuar un aterrizaje de emergencia. Por favor, abróchense los cinturones y, sobre todo, mantenga la calma. Tengo miedo. Tranquilo. Tranquilo. No se puede mantener el nivel. Enrique. 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 Ponte guapo que salimos en la foto. 635. En final. 635. Autorizado a aterrizar. Tren abajo. Venga, venga. Mantén los planos nivelados. Mantengo nivel. ¡Se me va! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Gracias!